En un breve espacio de tiempo, el panorama de la información ha cambiado de forma extraordinaria y como nunca lo había hecho antes. Unos cambios que también han hecho acto de presencia en la prensa escrita, con los periódicos gratuitos, que hoy son una realidad en expansión, han irrumpido con extraordinaria e imparable fuerza, como también lo han hecho otras formas de periodismo como los blogs digitales. Los hechos noticiosos, las noticias, se dan a conocer de forma cada vez más rápida, más inmediata, casi vertiginosa. El reto es apasionante, aprovechar al máximo todas las posibilidades que abren las nuevas tecnologías de la información.